Muy buenas noches, hoy hemos notado un aumento considerable de las temperaturas en buena parte de España, con lluvias, eso sí, que han afectado al noroeste. Pues bien, mañana las lluvias llegarán también a extenderse por metro cuadrado y peligro incluso, como pueden comprobar, el desbordamiento en algunos ríos de la zona. Así que mucha precaución porque seguirá lloviendo con intensidad en este sector del país lo que resta de fin de semana. ¿Qué tenemos y cómo va a evolucionar la situación? Pues fíjense, temperaturas en capas más altas y observen esa perturbación, corresponde a una borrasca que nos está afectando a lo largo del fin de semana, con frentes asociados a ellas, que tanto hoy como mañana van a dejar ese tiempo inestable en muchas zonas del país. El martes, fíjense, como ya comienza de nuevo una vaguada, es esta especie de uva invertida a asomar por la península y por Canarias. Pues bien, ello se corresponderá con un aumento de las temperaturas a lo largo de la próxima semana y podríamos terminar la semana ahora sí de nuevo con valores que superarían los 30 grados en muchos puntos de España. De momento no a lo largo de este fin de semana, fíjense la borrasca, el frente que aumentan con ese viento de poniente a orillas del Mediterráneo, 30 por ejemplo en Valencia, 32 en la región de Murcia, rondando los 30 incluso en Málaga por encima de los 25 en ambos archipiélagos. También calor para mañana en el Valle del Ebro, 30 de máxima que podrían alcanzar en Zaragoza, pero son valores que seguirán aumentando. Lo dejamos aquí. Mañana precipitaciones que abarcarán más regiones de la mitad norte, incluso acompañadas por la tarde de tormentas. Temperaturas a partir de la próxima semana más altas en todo el país. Feliz noche y hasta mañana.